Hola, muy buen día. Mi nombre es Javier Gutiérrez Ornelas. Soy médico, instructor en aplicaciones clínicas, empresariales y académicas de mindfulness, con una formación en el REVAP internacional en la ciudad de Barcelona, Buenos Aires y Santiago de Chile. Y desde hace siete años que me dedico a dar cursos, sobre todo del modelo de la Universidad de Massachusetts para reducir el estrés basados en esta herramienta. Y estuve dando el curso en el Hospital Zambrano de León, aproximadamente durante cuatro años, hasta que el Instituto de Bienestar Integral cerró sus puertas. A partir de este cierre, abrí mi propio centro, llamado Centro Mindfulness Monterrey, donde actualmente ofrezco cursos y entrenamientos, que de momento, a raíz de esta pandemia que estamos viviendo, pues está cerrado. Pero estoy impartiendo cursos online a lo largo de todo este año anterior y lo que llevamos del 2021. Y he seguido compartiendo estas herramientas tan necesarias para el bienestar integral de los seres humanos. Hoy, como bien sabemos, vivimos un momento sin precedente en la historia de la humanidad contemporánea. Y necesitamos encontrar herramientas en nosotros mismos para poder enfrentar estas adversidades. Sin embargo, estas herramientas, que por supuesto las hay, y que una de ellas es la atención plena, mindfulness, de la que voy a hablar en un momento. Estas herramientas necesitamos nosotros trabajarlas y dedicarles un tiempo, dedicarles un interés para que puedan irse generando y puedan irse desarrollando con una gran fortaleza y respaldo para nosotros. De tal manera que quiero comenzar explicando qué es mindfulness, cómo se practica, cuáles son sus beneficios y cómo podemos empezar a desarrollarlo en nuestra vida diaria para empezar a vivir sus beneficios. Primero, la palabra, la palabra en inglés, mindfulness, se traduce al español como atención plena. Y atención plena se refiere a una capacidad que tenemos los seres humanos de estar totalmente enfocados en el momento presente. Dándonos cuenta de las experiencias que estamos viviendo, que están sucediendo en nuestro entorno, pero también dándonos cuenta de nosotros mismos. Esto es, teniendo una conexión corporal y mental con nuestras experiencias del momento presente sin distraernos en ellas. De ahí el nombre de atención plena. Esto es, estamos plenamente atentos a la realidad externa e interna para poder generar con ello un equilibrio momento tras momento y poder de esa manera gestionar la realidad de una mejor forma. Como bien sabemos, es sumamente común que habitualmente durante el día nosotros estemos distraídos en el pasado o en el futuro. Recordando situaciones pueden ser agradables, pero desgraciadamente como un sesgo que tiene nuestra mente, generalmente nos vamos al pasado en situaciones desagradables, en situaciones desfavorables, que nos están generando, por supuesto en el momento presente que las estamos recordando, estados de malestar, estados de desconexión de la experiencia que estemos realizando. También es cierto que tenemos la tendencia muy común a perdernos en nuestros pensamientos hacia el futuro. Esto es adelantarnos mentalmente a situaciones que muchas veces para nosotros son difíciles de enfrentar o de vivir y empezamos a perdernos en esos pensamientos del futuro, que obviamente no están sucediendo, pero que nos desconectan, nos desvinculan de la realidad que estamos experimentando. Y podemos nosotros vivir así, día tras día, perdidos en el pasado o en el futuro, aunque también en muchas ocasiones realizamos otra atención, otra capacidad de atención, que no es al presente, sino que es a estar atentos a lo que nuestra mente nos dice del momento presente. Esto es, que en lugar de estar viviendo directamente la realidad, nos la platicamos a través de un diálogo mental casi continuo que nos va generando también una serie de sesgos de la realidad que estamos viviendo. Y esta es una constante de una persona que no tiene un entrenamiento en su capacidad de atención. Por lo cual, podemos comprender con esto que la atención se entrena, se ejercita. Y en la medida que nosotros vayamos ejercitando nuestra atención, estaremos cada vez más enfocados en el momento presente. Cuando logramos esta conexión directa con la realidad, nosotros no nos encerramos en una burbuja donde veamos las cosas color de rosa, sino que el hecho de ver la realidad de manera directa, nos permite a nosotros la objetividad para darnos cuenta de situaciones difíciles, desfavorables, complicadas, pero en su real dimensión. Ya que sin un entrenamiento en atención plena, nuestro cerebro, nuestra mente, suele exagerar las situaciones desagradables, sobredimensionándolas a lo que realmente está sucediendo. Lo cual, obviamente, nos estará generando, por un lado, sufrimiento o malestar psicológico. Y por otro lado, nos va a estar generando también una reducción de la capacidad para poder enfrentar esas situaciones difíciles de una manera asertiva y clara. Podemos darnos cuenta que cuando no tenemos un entrenamiento en atención plena, es muy fácil que nos hundamos en una espiral de sufrimiento y de falta de capacidad para el manejo de los diferentes retos o de las diferentes adversidades. Entonces, la propuesta ante esta situación que estamos viviendo en particular, pero la propuesta para tener una mejor forma de enfrentar la vida de forma general, es comenzar a entrenar nuestra capacidad de estar plenamente atentos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuáles serían las prácticas recomendadas para comenzar a entrenar esta capacidad? La atención plena o mindfulness ha sido estudiada ya desde hace décadas por las neurociencias en Estados Unidos, en Europa, en nuestro país, de manera más reciente. Y se ha dado cuenta de que requerimos un tiempo aproximado de 20 a 25 minutos diarios de ejercicios específicos para ir fortaleciendo esta capacidad de atención que podrá generar beneficios evidentes en un proceso de aproximadamente seis semanas de estarlo practicando. Entonces, ¿cuáles son las prácticas? Mindfulness lo dividimos, al momento de hacer sus ejercicios, lo dividimos en dos grupos de ejercicios. Un grupo de ejercicios recibe el nombre de mindfulness informal o prácticas informales y otro grupo de ejercicios recibe el nombre de mindfulness formal o prácticas formales. Mindfulness informal o prácticas informales se refiere a realizar actividades cotidianas con total atención. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos comenzar con la actividad de la ducha, cuando comenzamos a ducharnos, poner toda nuestra atención en la experiencia de la ducha misma. Esto es, evitar dejarnos llevar por pensamientos dependientes o de actividades mientras nos estamos bañando. Y si nosotros hacemos cinco minutos la ducha consciente, ya estaremos haciendo nuestros cinco minutos del día de mindfulness informal. Tal vez se nos olvida y al momento de ducharnos, nos duchamos en automático, pensando en los pendientes o recordando situaciones. Y aunque queramos hacer el ejercicio, nos acordamos de él cuando ya hemos terminado de bañarnos. Esto es muy común que suceda. Pero la gran ventaja es que tenemos todavía muchísimas actividades durante el día. De tal forma que nosotros podemos llevar la atención a la comida, al estar comiendo, al estar preparando los alimentos, al estar caminando en nuestra casa o al ir conduciendo si tenemos que salir de nuestro hogar. Cualquier actividad que nosotros realicemos con total atención, dándonos cuenta de la experiencia de manera directa, ahí estamos practicando mindfulness y estamos empezando a generar cambios cerebrales para poder ir manteniendo la capacidad de estar cada vez más atentos. Pero además de estos ejercicios de mindfulness informal, necesitamos fortalecer nuestra práctica y nuestra capacidad con otros ejercicios llamados mindfulness formal. Estos sí, son ejercicios en los que nosotros tenemos que dejar toda actividad y dedicarnos a estar atentos a nuestro cuerpo o a nuestra mente durante aproximadamente 15 o 20 minutos y lograr con esto una mayor sensibilidad para que en el momento en el cual suceda algún acontecimiento, podamos llevar la atención a nosotros mismos en lugar de perdernos en nuestros pensamientos. Algunos de los ejercicios más comunes que solemos utilizar en mindfulness para fortalecer esta conexión al cuerpo y la mente, uno de ellos recibe el nombre de escáner corporal. El escáner corporal es una práctica en la que de manera clásica la persona se recuesta boca arriba, piernas extendidas, brazos a los lados de su cuerpo, con sus ojos cerrados y con una guía, generalmente utilizando un audio, este audio va haciendo que la persona o le va solicitando a la persona que lleve su atención a las diferentes zonas de su cuerpo, comenzando por los pies o por la cabeza y de ahí va llevando la atención al resto de las zonas corporales sin la intención de relajarlo, sin la intención de generar ningún cambio, sólo con la intención de fortalecer la atención a nuestro cuerpo. Esta práctica que la podemos encontrar en redes sociales, en youtube, etcétera, como escáner corporal, es muy poderosa para empezar a conectarnos en el aquí y el ahora. Y además de esta práctica otro ejercicio muy poderoso y sumamente recomendable es la meditación. Y al hablar de meditación me refiero a un ejercicio de sentarnos de una manera estable, de una manera cómoda, en la cual nosotros con nuestros ojos cerrados, preferentemente en nuestra espalda erguida, podamos llevar la atención a nuestra respiración para darnos cuenta durante unos minutos que nosotros decidamos, pueden ser 10 o 15 minutos como antes mencioné, mantener la atención en nuestra respiración o al menos intentarlo porque seguramente la atención se distraerá en algunos otros puntos. De tal manera que estos ejercicios nos van a ir ayudando a fortalecer nuestra calidad de vida y podemos entonces reducir esa gran carga de ansiedad en la que en muchas ocasiones solemos vernos involucrados, sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre y de tanta demanda. Entonces recordemos que la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por irnos al futuro y empezamos nosotros a vivir momentos imaginarios, por supuesto, de situaciones totalmente desagradables que empiezan a generar en nosotros una gran alteración. Si esto te llega a suceder, las prácticas de mindfulness son sumamente poderosas para reducir esta ansiedad ya que en el momento en el que nosotros nos conectamos a nuestro cuerpo, aún y sintiendo esa inquietud que la ansiedad genera, irá trayendo como consecuencia un estado de calma y de serenidad paulatina que nos volverá a reincorporar en la actividad que estemos realizando. Por lo cual te invito mucho a que conozcas y a que profundices en las prácticas de mindfulness porque no es una herramienta solamente para el trastorno de ansiedad o de depresión, es una herramienta que puede cambiar la calidad de nuestra vida de una manera profunda y sostenible a largo plazo si seguimos haciendo los ejercicios como parte de nuestro estilo de vida. Muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad para poder transmitir lo que mindfulness significa y recordarte que mindfulness no lo hace un curso. Mindfulness es una herramienta, una capacidad que ya tenemos todos los seres humanos y lo que nos corresponde a nosotros solamente es ejercitarla para vivir sus beneficios. Muchísimas gracias.